Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Cuál es deseos me vas a atar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirar Tú y yo seré Tú y yo seré Tú y yo seré Tú y yo seré El fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo abogar de amor, cuando estés en los nevas atas,